Estamos en contacto con Marcelo Flores, el responsable de este equipo que ayer desde Punta Arenas y hoy día desde Porvenir enviaron este poema universal a la nebulosa saco de carbón. Bueno Marcelo, antes de que te vayas, que tú ya estás a punto de embarcar, bueno, quisiéramos recoger cómo fue esta experiencia, tanto en Punta Arenas como en Porvenir, ya que una fue nocturna y la otra fue diurna, si tuvieron alguna dificultad, etc. Coméntanos cómo fue esto. Hola Roberto, muchas gracias por la entrevista y por supuesto ya estamos a punto de partir, y sobre lo que preguntas, efectivamente ocurren las dos transmisiones en dos momentos diferentes, en términos de las emisiones y transmisiones en sí, creo que las diferencias principales es que la primera ocurre más como un evento nocturno, como lo mencionaste, y uno puede apreciar visualmente el ejercicio de la puesta en escena como en nuestra imaginación los poemas viajan al espacio. En Porvenir lo hicimos de día y en un lugar que me pareció también muy bonito, como lo fue en Magallanes, perdón, en Punta Arenas. No fue el centro cultural, sino fue un lugar de juego de niños, un parque de niños. Lo que nos pareció muy bonito en el concepto de poder demostrar que la tecnología está al alcance de todos y poder inspirar a las personas. El hecho de que fuera de día permitió que hubiera gente muy cerca de nosotros conversando y preguntando mientras los mensajes iban siendo enviados qué significaba tal cosa en la pantalla o aspectos sobre la antena, lo cual fue de alguna manera sumado a la experiencia de Punta Arenas como el círculo perfecto para nosotros de poder interactuar, presentar y enviar estos poemas. También permitió que todos los poetas que gestionaron este trabajo pudieran también interactuar con la comunidad directamente en la medida que esto ocurría. Así es que eso podrían ser las diferencias principales que son prácticamente complementarias. En términos de logística, significó terminar una transmisión muy tarde en la noche y partir a la otra muy temprano. Una de las ingenieras aeroespaciales mareó en el barco y fue muy anecdótico, pero llegó muy bien, pudo hacer la transmisión y creo que se mejoró para siempre el mareo de barco. Creo que Saki no se va a olvidar nunca más de este cruce del Estrecho de Magallanes y su participación. Bueno, está claro lo que nos dice Marcelo. Y quizás sea bueno también recoger la impresión, ya que tú los tienes más cerca, a Ibasaki y al otro ingeniero también que estuvo participando de esto. ¿Qué impresión se llevan ellos de esta aventura aquí en el sur del sur? Trolls Pedersen, que es el encargado robótico, está muy impresionado con la naturaleza y eso es una de las primeras cosas que le impresionaba la experiencia de esto. Jockey Spelland, que es el encargado de la parte de telecomunicación satelital, también encontró que las personas eran muy amistosas y cariñosas en relación a la experiencia de él en otras partes. Y de parte quedó muy sorprendido que haya muy buen internet en la zona y mucho mejor que Greenland. Y que lo compara con Groenlandia, donde recién estuvo hace poco, en la parte más al norte también del planeta y ahora estuvo en el sur y quedó muy impresionado eso. Y Trolls agrega, respecto a la poesía y enviarlo al espacio, le hace pensar mucho sobre la relación entre humanos y toda esta naturaleza que está alrededor de ellos. Pero además, toda la naturaleza que también les rodea en el espacio. Como esta relación, visto con todo lo que vio en imágenes de las personas que vivían acá antes, de los yaganes, gonas y kawashkar, cómo ellos se relacionaban con estos dos mundos de esta naturaleza tremenda y una tremenda naturaleza en el espacio también. Y una de las cosas que los poemas le hizo pensar a él y respecto a Dinamarca, que las personas nativas que viven acá, que ellos miraban el lugar y el mundo entero, como recién nosotros estamos mirando el espacio hoy día. Rodeado de esta... Rodeado de esta naturaleza tremenda que también tuvieron ellos. Nosotros con tecnología hicimos algo, el mundo más pequeño de alguna manera, pero exploramos de la misma manera que ellos lo hicieron antes. Y una muy creativa experiencia es la que Trolls dice que tuvo. Es un lugar único en términos de naturaleza y está fascinada con las fríos aborígenes que vivían acá. De hecho, ha comprado muchas fotografías e imágenes que le recuerdan a personajes que ella conoció también antiguamente en Japón. Y dice para ella que es muy interesante conocer la poesía también desde Chile y de las personas con las que se relacionó. Y... 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 Y yo quien dice que está muy afortunado de disfrutar el Calafate Sour, así que él sabe que va a tener que volver acá. Y él va a estar tratando ahora de conseguir algo para llevar de vuelta a Dinamarca. Me parece bien eso. Y por favor, Marcelo, dale las gracias ahí a todos ellos porque ha sido muy interesante también recoger su opinión a través tuyo. Y bueno, para no molestarte más, quisiera finalmente recoger algo más de ti, y en el sentido de que, al final, ¿con qué te quedaste de toda esta experiencia? Tú conocías algo acá, me imagino, de la región o, por supuesto, del país, pero ¿con qué te quedaste? Y, obviamente, de esta experiencia tan importante desde el punto de vista del mundo de la cultura y de la ciencia, por supuesto. Creo que la experiencia aún no va a decantar hasta que haya pasado un buen tiempo, que es lo que estábamos comentando con el equipo. Los traslados y los traslados de un lugar a otro a través de todo este paisaje tan llano, el mar, el aire, creo que son experiencias que se van a terminar digiriendo y definiendo luego. Respecto a mi experiencia de Porvenir, como conté antes, me gustó mucho poder interactuar con las personas a nivel personal. También me lo comentaron las personas que viven en Porvenir. Y nos comentaron lo mismo las personas con las que viajo. Y en eso comparto la impresión. Creo que lo que más me queda es, por una inspiración del paisaje, ver la vastedad de lo posible que se puede hacer si se junta la inspiración de la creación con la tecnología disponible. Creo que, como lo dije antes, el cielo está más cerca de lo que nosotros imaginamos. Bien, Marcelo, muchas gracias por toda tu atención al haber conversado antes también y poder saber algo más de esta experiencia. Que tengan un buen retorno y de alguna manera seguiremos en contacto más adelante. Buen viaje para todos. Gracias, Roberto. Muchas gracias por todo. Fue muy amable la conversación y también un gusto conocerte y conocer a través de ti y algo más de esta hermosa parte del mundo. Saludos desde el equipo también para todos los que estén escuchando y muy agradecidos de esta experiencia.